¿Qué es lo que estamos en este asunto de la literatura fantástica? Lo que estamos en este asunto de la literatura fantástica, estamos bien acostumbrados a distintas cosas, pero estamos muy acostumbrados a la ambigüedad y estamos muy acostumbrados a la incertidumbre. Dos asuntos que felizmente existen y se convocan en la literatura fantástica y digo felizmente porque me parece que tanto la incertidumbre como la ambigüedad estimulan enormemente la inteligencia humana, la ponen a actuar, la ponen vibrante. Y también estamos acostumbrados a los márgenes y aquí no es rencor con la academia ni nada que se le parezca, no es berrinche, al contrario. Digo que la literatura fantástica está acostumbrada a los márgenes porque trabaja básicamente con los tabúes y los tabúes sí están en los márgenes o se pretende en todo caso que estén en los márgenes y nosotros trabajamos todo el tiempo con eso. Trabajamos con lo que yo supongo, digo, me parece, el gran tabú, el tabú, la prohibición de impugnar la realidad, la prohibición y la dificultad que tenemos para decir y decirnos y decirles a los que están creciendo ojo mi amor, esto es solamente una posibilidad entre muchas. Ojo mi amor, los puntos cardinales, el tiempo, los espacios, el lenguaje, claro, la manera de amar, de comer, de dormir, de morir, es solo una elección y es solo un recorte posible de otros muchos que hubiera podido haber y de hecho ha habido, y de hecho ha habido. Por eso digo que lo fantástico trabaja sobre los tabúes, porque lo primero que hace es impugnar, intervenir y poner en duda la realidad. Y hay un relato que a mí me sirve mucho para ejemplificar, uno que dice, y por ahí muchos de ustedes lo conocen, que había un clan de hombres primitivos que acostumbraban juntarse alrededor del fuego cada noche y los cazadores, en esa ronda, cada uno de los cazadores contaba sus progresas y contaba cómo había hostigado a su presa y cómo la había derrumbado y cómo la había finalmente matado, pero había un hombre en ese clan que no cazaba nunca, ni una mosca, y claro, tenía vergüenza y se sentía muy mal, tan mal y tan avergonzado se sentía, que una noche decidió mentir, decidió mentir y mintió una cacería, contó una cacería de mentiritas, contó una cacería fantástica. Y termina el relato diciendo que a partir de esa noche nadie más quiso escuchar los relatos verdaderos de los verdaderos cazadores a los que hicieron callar definitivamente y los mandaron a cazar, que era lo que sabían hacer. Y en cambio todos quisieron escuchar a partir de esa noche la única cacería que no era cierta. Pero yo supongo que eso ocurría, en ese relato digo, porque en realidad esa cacería fantástica englobaba y sublimaba a todas las demás cacerías. Y yo creo que eso es lo que hace la literatura fantástica, porque cuando uno se pregunta por qué la especie humana alentó lo fantástico en la construcción de sus culturas, bueno, responderse que se debió al primitivismo o a la ausencia de mejores explicaciones, es una simplificación brutal, terrible, devastadora, devastadora para el conocimiento, devastadora para la especie. Yo creo, en cambio, que lo fantástico es la manera de cargar de nuevos sentidos semánticos la realidad, de crear conceptos nuevos. Porque lo fantástico no crea duendes, zombis, sirenas, hadas, duendes, ñomos, o si los crea, los crea como conceptos, los crea como símbolos. Y a mí me parece que acá radica, bueno, la gigantesca potencia, miran la palabra que voy a decir, consoladora de la literatura fantástica. La literatura fantástica, o lo fantástico en general, nos acerca soluciones nuevas, irracionales, pónganle, irracionales, pero que simbolizan la posibilidad. Voy a usar este ejemplo porque creo que es el ejemplo más categórico para hablar de la tragedia de la especie humana, la muerte, la muerte. A mí me encantaría pensar que mi papá, mi mamá, mi abuelo y mi abuela están sentados en una nube tomando mates, viéndonos vivir. No tengo manera de creer eso. No tengo manera de creer eso. Pero tampoco tengo manera de creer que no están en ninguna parte. Y no tengo por qué imponerme creer que no están en ninguna parte. No me siento menos inteligente cuando elijo creer que están en alguna parte. A ver, voy a intentar aclarar esto. Ayer venía en avión y me descubría, ¿vieron cuando el avión sube y va por arriba de las nubes? Y uno ve ahí la extensión nubosa que se pierde, maravilloso. Y yo me descubrí a mí misma, de verdad, mirando por la ventanilla a ver si veía pasar algún conocido. De verdad. En un momento dije, ¿a quién estoy esperando ver? ¿A mi papá? ¿A quién será que quiero ver? Claro que no vi a nadie. Pero digo, lo que hace la literatura fantástica, lo que hace la fantasía, dejo la literatura ahora, lo que hace la fantasía es situarse en el medio, en el medio de ese cielo habitado por toda la humanidad que nos precedió y murió, lo cual resulta absolutamente absurdo. Y en el vacío de la nada, del fin absoluto, la fantasía, entre otras cosas, instaura el símbolo de la posibilidad del reencuentro. Instaura el símbolo de la posibilidad de la permanencia. Y eso lo hicieron muy bien nuestros pueblos originarios cuando hablaron de la muerte como un regreso. Uno podría pensar de alguna manera, bueno, que eso es, caramba, es un concepto un poco fantástico. Y es un concepto simbólico. Por eso quiero tanto la fantasía, por eso la respeto profundamente, porque creo que lo que hace es proponernos atravesar, entender y vivir la realidad de una manera infinitamente más plena e infinitamente más humana. Gracias.